Tú estás casada o eres soltera No quiero que tu marido me haga un problema Y dice... ¡Maldito su buen que tiene petito! ¡Pero con Norberto y Acala! Cambio de tono, digo cambio de aceite al motor Ay, con la mano en el piso y con el culo pa' arriba Con la mano en el piso y con el culo pa' arriba Con la mano en el piso y con la cola pa' arriba Te vení, te vení, te vení, te vení Te vení, te vení, te vení, te vení Te vení, te vení, te vení, te vení Te vení, te vení, te vení, te vení, te vení Te vení, 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 te vení Gracias por ver el video.